se ha alabado Jesucristo y María su Santísima Madre bienvenidos a conservando la fe hace algunos días he subido al canal de conservando la fe videos para que puedan ustedes rezar el rosario en latín pero muchos me enviaron mensajes pidiéndome que por favor les enseñara a pronunciar las oraciones del rosario en latín porque como ustedes se han dado cuenta no se pronuncian todas las letras en la misma manera como pronunciamos o como las pronunciamos en el español por eso en el video de hoy voy a tratar de enseñarles a pronunciar en latín las oraciones del santo rosario así es que les invito a que se queden en este programa antes les pido de favor como siempre lo hago que se suscriban a este canal no les cuesta nada y me ayudan mucho haciéndolo por favor ahorita mismo les pido denle un clic al botón que dice suscribirse o suscríbete allí abajo de donde aparece su video en la plataforma de YouTube denle un clic al icono que tiene una campanita para que reciba notificaciones de próximos videos de conservando la fe también es muy importante que le den un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba eso significa like que les guste el video y con eso ustedes le dicen a YouTube que el contenido de conservando la fe les interesa y por último pero no menos importante por favor sus perdón compartan este video para que el mensaje pueda llegar a más personas muy bien tenemos aquí en la pantalla las oraciones que se rezan en el rosario en latín como ustedes pueden ver tengo algunas letras resaltadas en verde otras en rojo en esos lugares donde hay letras resaltadas me voy a detener para explicar la pronunciación y quiero aclarar que la pronunciación que voy a compartir con ustedes de latín no es la clásica el latín clásico el de los grandes autores latinos de la antigüedad se pronunciaba en una manera distinta de como pronunciamos ahora el latín eclesiástico es la pronunciación que voy a compartir con ustedes así es que si hay por allí algún maestro de latín clásico le pido que me disculpe no vamos a usar la pronunciación de los grandes autores latinos de la antigüedad sino la pronunciación que se hizo tradicional en la iglesia es muy semejante a la pronunciación del italiano de hecho algunos le llaman pronunciación italiana así es que los que saben leer el idioma italiano muy fácilmente van a poder leer también con fluidez las oraciones en latín así es que vamos a empezar con esta primera oración que es el por la señal de la santa cruz voy a detenerme primero a explicar las palabras que tienen pronunciación especial y luego repito de corrido toda la oración vamos al primer lenglón aquí ven ustedes que está resaltada la letra g y la letra n porque en el latín atención la mayoría de las veces salvo algunas excepciones cuando encontramos una g seguida de una n se pronuncia como eñe en español eñe de ñoño de manera que esta palabra se pronuncia signum no signum sino signum vamos a pasar a la siguiente palabra aquí hay otra regla importante de pronunciación ustedes ven aquí una contracción estas son dos letras a e la mayoría de las veces también salvo en algunas excepciones cuando vemos en el latín a seguida de e la pronunciamos como e la a no suena de manera que esta palabra se pronuncia sancte no sanctae sino sancte muy bien vayan recordando estas reglas porque se van a repetir en próximas palabras luego aquí tenemos otra tercera palabra que es importante por la pronunciación tenemos una letra c que está seguida de una y en el español no suena como s perdón para los que me están viendo en españa porque acá en américa latina no pronunciamos la c como ustedes lo hacen con la lengua entre los dientes sino que la pronunciamos en estos casos como una s de manera que cuando en el español al menos acá en latinoamericano pronunciamos la c como s en el latín la vamos a pronunciar como una che en el español o sea cuando veamos una c seguida de una y como es el caso de esta palabra o seguida de una e va a sonar como che por eso esta palabra se pronuncia cruchis no crucis cruchis lo mismo aplica para la siguiente palabra que tengo subrayada ahí en el siguiente renglor el renglón perdón dice inimichis nuevamente suena como che porque está seguida de una y no se dice inimisis sino inimichis luego siguiente palabra especial o bueno aquí la resalté en rojo para que vean una cosa curiosa de latín que alguna gente o más bien mucha gente pregunta por qué pasa eso vean ustedes que aquí tengo subrayada la palabra domine que significa señor pero vamos a la parte de abajo del documento tenemos la palabra dominum es la misma palabra domine dominum la solamente la última parte cambia la terminación de la palabra es distinta pero vemos que la raíz es la misma domin dominum domine dominum por qué hay estos cambios en las palabras en latín esto es un poco complicado este no es un curso de latín pero no se les haga extraño que la misma palabra la van a encontrar en los textos con diferente terminación por ejemplo aquí tenemos la palabra deus también resaltada en rojo y abajo en el confiteor en el yo confieso tenemos la palabra deo es la misma palabra la misma raíz de de pero la terminación en una es us y en otra es o y abajo tenemos de un la misma palabra porque en latín no hay artículos esto complica un poco las cosas para los que quieren aprender latín en latín no hay artículos de manera que la terminación de la palabra puede cambiar y según la terminación de la palabra es la función que tiene dentro del enunciado o sea si es un sujeto terminará de una manera si esa palabra cumple la función de objeto complemento directo o complemento indirecto complemento circunstancial terminará de otra manera es algo complicado pero bueno para que sepan por qué a veces van a encontrar en latín la misma palabra terminando de un modo y luego terminando de otro vamos a ver más ejemplos posteriormente pero aquí no tenemos ningún problema con la pronunciación se pronuncia domine y deus ahora aquí he puesto acentos en el latín no se usan los acentos pero se ha hecho común en los textos litúrgicos de la iglesia latina acentuar las palabras para hacer más fácil a los lectores la pronunciación de otra manera habría que aprender algunas reglas que son un poco complicadas para los que no hablamos el latín desde pequeños que prácticamente somos la mayoría porque el latín es una regla muer perdón una lengua muerta así que aquí tenemos acentos en el texto pero que quede claro que en el latín realmente no van los acentos escritos ahora siguiente palabra especial tenemos fili porque subrayé las dos y porque en el latín cuando va la misma letra repetida se pronuncian de manera doble en lugar de decir fili debemos de decir fili fili se pronuncia las dos y y lo mismo cuando hay dos consonantes juntas vamos a ver más casos adelante luego resalté la palabra amen este es importante porque en el latín no hay palabras agudas que tienen como sílaba tónica la última sílaba normalmente son palabras graves excepto obviamente las palabras monosílabas pero es muy común para los que hablamos español querer decir amén cuando estamos rezando en latín y sin embargo no es amén es amén por eso lo vamos a resaltar cada vez que aparece esta palabra por eso está aquí resaltada en verde se pronuncia amén ahora sí vamos a hacer esta oración de corrido y la voy a hacer con los gestos que lleva la misma oración sobre el cuerpo sobre la el rostro y sobre el cuerpo de la persona es la oración por la señal de la santa cruz persiñum sante crucis de inimichis nostris liberanos domine deus noster y nomine patris et filii et spiritus sancti amén muy bien pues ya terminamos esta primera oración ahora vamos a la siguiente que es el yo confieso o se le llama en latín el confiteor no voy a traducir palabra por palabra en estas oraciones supongo que lo pueden ver en cualquier libro básico de oraciones o hay incluso misales en latín que tienen que son bilingües donde ustedes pueden ver la traducción haría muy largo el vídeo ir traduciendo palabra por palabra pero son oraciones que sabemos todos las del rosario así es que cómo se pronuncian las palabras del confiteor vamos a ver en el primer renglón tenemos subrayada la palabra de o pero ya expliqué por qué estaba subrayada luego más adelante tenemos la palabra beate recuerden nuevamente aparece al final una a e que se pronuncia como e cuando veamos a e la gran mayoría de las veces en latín salvo algunas excepciones se pronunciará como e lo mismo sucede en la siguiente palabra que se pronuncia maríe no maría e sino maríe porque tenemos una a seguida de una e y es un diptongo y se pronuncia entonces siempre como e siguiente palabra vean aquí está resaltado la che que en realidad no es una che es una c seguida de una h cuidado porque leyendo en español pronunciamos como che cuando vemos una c seguida de una h en este caso no suena como k ahora aquí tenemos una excepción a la regla de la a e el diptongo que les acabo de decir porque aquí en esta palabra realmente no hay diptongo por eso están las diéresis arriba de la a para señalar que no hace diptongo con la e por lo tanto se va a pronunciar la a y se va a pronunciar la e de manera que esta palabra se pronuncia mi caeli mi caeli la che no es una che realmente suena como k la letra c porque está seguida de una a mi caeli ahora vamos a la siguiente palabra ya les expliqué la regla esta no es una che es una c seguida de una h y la h es muda por lo tanto después de la c el siguiente sonido es una a y va a sonar como una k la c ahora tenemos una letra g seguida de una e en el español cuando tenemos una g seguida de una e o una y suena como una j en el latín cuando en el español suena como j la g la vamos a pronunciar como una ye de manera que aquí no se dice gelo sino yelo la palabra se pronuncia arcángelo arcángelo como una ye así es que esa es la forma de pronunciar aquí tenemos pues dos subrayados que nos advierten que no vamos a leerlo como si estuviéramos leyendo el español luego la siguiente palabra con letra resaltada es la que comienza con una j la j en latín suena como una y de hecho en algunos textos en latín van a encontrar este es el nombre de juan escrito con j en otras lo van a encontrar con y pero siempre la j va a sonar como una y no la pronunciamos como la j en español y luego aquí tenemos una doble n que como les digo la vamos a pronunciar no la pronunciamos como si fuera una sino que hacemos un énfasis para que suenen las dos yoanni yoanni así se pronuncia esta palabra que significa juan y luego la siguiente palabra que significa bautista tiene una e que es diptongo por lo tanto sólo va a sonar una e baptiste baptiste vamos adelante acá tenemos otra regla muy importante en la que siempre caemos en error los que hablamos español y empezamos a leer latín estamos acostumbrados a no pronunciar la u cuando sigue a una q pero en latín siempre suena así es que esta palabra no se pronuncia kia sino se pronuncia cuia cuia ok no se olviden de esa regla la u seguida de la q si se pronuncia en latín aquí tenemos dos letras c juntas pecavi pecavi hay que hacer el énfasis en en una y otra aunque es un poco difícil pero para que se oiga una mejor pronunciación de latín la siguiente palabra con subrayado tenemos una g seguida de una i que ya sabemos que va a sonar gi no gi y luego tenemos otra regla de pronunciación importante que se va a repetir en muchas palabras aquí ustedes pueden ver que tenemos una t seguida de una i y otra vocal atención atención cuando la tiene encontramos una letra t de tito seguida de i y otra vocal la t va a sonar con una s después del sonido t por lo tanto esta palabra se va a pronunciar cogitazione más adelante vamos a encontrar otros ejemplos acuérdense cuando vean una t seguida de una i y otra vocal suena como t s juntas la siguiente palabra con subrayado está aquí tenemos una g seguida de una i y vamos a pronunciar virginem no virginem virginem luego tenemos otra vez el nombre de miguel en latín que ya sabemos la ch no es una ch suena como k la a tiene diéresis arriba por lo tanto no hace diptongo con la e de manera que se van a pronunciar separadas la a y la e micaelem micaelem luego lo mismo tenemos un en la siguiente palabra una c seguida de una h no es una ch suena como k y tenemos una g a la cual sigue una e por lo tanto no va a sonar como j sino como ye luego la siguiente palabra especial tiene allí subrayado otra vez el nombre de juan recuerden que no es joanem sino yoannem yoannem hacemos el énfasis para que se note la doble n y la j la pronunciamos como y muy bien pues esas son las excepciones en el confiteor ahora lo voy a leer de corrido confiteor de omnipotenti beate marie semper virgini beato micaeli arcángelo beato joanni baptiste santis apostolis petro et paulo et omnibus santis quia pecavi nimis cogitazione verbo et opere mea culpa mea culpa mea maxima culpa ideo precor beatam mariam semper virginem beatum micaelem arcángelum beatum joannem baptistam santos apostolos petrum et paulum et omnes santos orare promae ad dominum deum nostrum amen no amen sino amen muy bien pues ya avanzamos una página de cinco así es que no se desanimen y quédense con nosotros en este vídeo ahora vamos a pronunciar las palabras del credo de los apóstoles es la versión cortita del símbolo de la fe vamos a concentrarnos primero en las palabras que tienen algún subrayado aquí tenemos la primer palabra es una c seguida de una o pegada a una e bueno miren en el latín así como la a e que hacen diptongo se pronuncian como e también la o e cuando hacen diptongo se pronuncian como una e la mayoría de las veces salvo algunas excepciones así es que esta palabra la vamos a pronunciar che li atención la letra c sigue de un sonido e porque esta o e se pronuncia e y cuando la c está seguida de una e la pronunciamos como che en español por lo tanto che li no coeli ok luego aquí ya lo hemos visto la j suena como i y por lo tanto se dice yesum no jesum sino yesum y luego la palabra cristo en latín empieza con ch pero ya sabemos que no es una che no se les vaya a ocurrir decir christum que además de que esto suena es medio difícil hacerlo con nuestra lengua no suena bien así es que es cristo la siguiente palabra es ellos vean que tiene una j en algunos textos aparece como i esa j ya les he dicho pero no vamos a pronunciar j no vamos a decir ejos vamos a decir ellos ellos suena como i luego siguiente palabra con subrayado aquí vemos una q seguida de una u que si va a sonar la u por lo tanto se pronuncia qui no qui qui luego en la siguiente palabra tenemos una c seguida de una e la c va a sonar como che con cheptus vamos adelante tenemos una palabra con doble s pasus pasus ok hay que pronunciar las dos s aunque sea rápido pero hay que pronunciarlas pasus luego en la palabra de poncio vamos a tener una t seguida de una i y otra vocal como suena la t cuando le sigue una i y otra vocal ts poncio poncio siguiente palabra con subrayado una c seguida de una i ya sabemos que va a sonar como una che por lo tanto esta palabra se pronuncia crucifixus no crucifixus sino crucifixus siguiente palabra subrayada tenemos dos u por lo tanto se pronuncia mortus mortus luego aquí tenemos otra palabra con una s y una c subrayadas miren la sc en la pronunciación italiana es como la sh en el inglés sh por lo tanto siguiendo esta pronunciación italiana pronunciamos así descendit descendit o como los mexicanos de chihuahua pronuncian la che descendit ahora hay algunos que dicen que hay que pronunciarla como una che algunos dirían descendit descendit pero si seguimos la pronunciación italiana que predomina en muchas partes y en roma podemos decir descendit luego siguiente palabra tenemos una t seguida de una i y una a ya sabemos que en este caso la t suena como ts tercia tercia luego tenemos otra sc en esta palabra así es que la pronunciamos ascendit o si alguien quiere decir ascendit está bien también siguiente palabra especial tenemos otra vez el diptongo oe que va a sonar como e y la c que va a sonar como che por lo tanto se pronuncia chelos no coelos sino chelos vamos adelante y aquí tenemos una j subrayada porque suena como i no se dice judicare sino iudicare vamos adelante tenemos dos c juntas ecclesiam es un poco difícil pronunciar las dos o que se note el sonido pero bueno lo intentamos al menos separamos un poco ecclesiam adelante tenemos una doble m comunión en comunión en tratando siempre de resaltar la doble consonante luego lo mismo se de más adelante con la palabra remision en remision tratamos de hacer que se note la doble consonante y lo mismo en la siguiente palabra peccatorum peccatorum luego vamos adelante y tenemos la palabra resurrección en latín tiene una t seguida de una i y una o por lo tanto la t va a sonar como tse resurrección resurrección siguiente palabra especial tenemos una ae que es que es un diptongo y suena como e por lo tanto no se dice aeternam sino eternam y tenemos el amen que no se dice amen sino amen ok listos para escucharlo de corrido atención credo in deum patrem omnipotentem creatorem celi et terre et in iesum christum filium eius unicum dominum nostrum qui conceptus est de spiritu santo natus ex maria virgine passus sub pontio pilato crucifixus mortuus et sepultus descendit ad inferos tercia die resurrexita mortuis ascendit at celos sedet ad dextram dei patris omnipotentem ind venturus est giudicare vivos et mortuos credo en spiritum sanctum sanctam ecclesiam catholicam sanctorum comunionem remissionem pecatorum carnis resurrexionem vita meternam amen muy bien es cuestión de que lo practiquen ustedes en casa y seguramente pronto van a poder pronunciar lo mejor que yo ahora vamos al padre nuestro que es una oración todavía más común nuevamente vemos primero las palabras que tienen algún resaltado aquí tenemos la primera palabra es una q que está seguida de una u por lo tanto va a sonar la u se pronuncia cuí no ki cuí siguiente palabra con subrayado tenemos una ae que hace un diptongo por lo tanto va a sonar como e y la c va a sonar como che se pronuncia chelis no vayan a decir caelis chelis luego la siguiente palabra tenemos una c seguida de una e va a sonar como che sanctificetur tenemos una w en la siguiente palabra que va a sonar tum tum no tum sino tum acentuando la primera u acentuando la primera u luego tenemos una g n que va a sonar como ñ reñum no digan regnum reñum luego otra vez el tum doble vocal acentuando la primera u tuum luego tenemos un diptongo o e que va a sonar e y la letra c que antecede al diptongo y que va a sonar como che chelo no coelo siguiente palabra una q seguida de una u que va a sonar la u por lo tanto se dice cotidianum no cotidianum sino cotidianum siguiente palabra una doble t dimite dimite siguiente otra doble t dimitimus dimitimus siguiente una t seguida de una i y otra vocal que en este caso es o la t va a sonar como ts tentationem tentationem y por último el amen que no es amen ok listos para escuchar el padre nuestro va pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat reñum tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas intentationem se libera nos amalo amen bueno y aquí tenemos una parte del padre nuestro que parece un trabalenguas en el que siempre batallamos ahí les pido que como vayan aprendiendo me mandan un mensajito para saber que ya lo hicieron me dicen padre ya logré pasar el trabalenguas del padre nuestro es esta parte de donde dice et dimite nobis ahí comienza lo difícil hasta debitoribus nostris va et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris cuando lo puedan hacer me manda un mensaje diciendo padre lo logré para mandarles felicitación vamos adelante ya llevamos dos páginas de cinco pero cada vez va siendo más fácil porque las reglas se repiten vamos a la oración del ave maría tan conocida por todos primero revisamos las palabras que tienen pronunciación especial aquí tenemos la primera con una t seguida de una i y una a ya sabemos que se pronuncia la t como una ts gracia gracia no gratia sino gracia luego tenemos una jota que se va a pronunciar como i jesus no jesus sino jesus luego tenemos una doble c que se enfatiza pecatoribus pecatoribus y finalmente tenemos una ae que es un diptongo y lo vamos a pronunciar como e de manera que se dice nostre nostre no nostre e y el amen que vuelvo a repetir porque allí siempre se resbalan o nos resbalamos los que hablamos español queremos terminar diciendo amén listos para escuchar la ave maría de corrido ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater de ora pro nobis pecatoribus nun que dinora mortis nostre amén muy bien ahora vamos a aprender a pronunciar el gloria al padre primero vemos las palabras que tienen alguna diferencia con el español tenemos una c seguida de una i la c va a sonar como che se pronuncia principio principio no vayan a decir principio principio luego tenemos una a e que va a sonar como e sécula no saecula y la siguiente palabra es el mismo caso vamos a decir seculorum no saeculorum sino seculorum y el amen ahora normalmente cuando mencionamos las tres personas divinas rezando en el latín es tradición hacer una inclinación porque estamos pronunciando el nombre de nuestro único dios vivo y verdadero que es la santísima trinidad por lo tanto se hace una breve una una pequeña inclinación de la cabeza hacia el frente al pronunciar esta oración gloria patria et filio et espiritu y santo sicutera tin principio et nunc et semper et in secula seculorum amén muy bien cada vez es más fácil ahora vamos a la oración de fátima la de oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno etcétera veamos las palabras con pronunciación especial con respecto del español aquí tenemos una jota que se va a pronunciar como i por lo tanto es yesu no jesu luego tenemos una doble t que hay que pronunciar dimite ya había aparecido esta palabra en el padre nuestro luego tenemos una gn que va a sonar como ñ por lo tanto estas palabras se pronuncia iñe no igne sino iñe luego tenemos el diptongo oe que suena como e la c que lo precede que va a sonar como che chelum no coelum sino chelum más adelante tenemos otro diptongo ae que suena como e presertim no praesertim sino presertim luego tenemos una doble l atención esta no es la letra y la doble l del español perdón no es la doble l del español así es que no vayan a decir illas se dice illas doble l illas atención no vayan a caer en esto porque también es muy fácil que nos resbalemos cuando encontramos una doble l en el latín y queremos pronunciarla como lo hacemos en el español luego siguiente palabra aquí tenemos una q que sigue una u la u si va a sonar y luego tenemos el diptongo ae que suena como e por lo tanto esta palabra se pronuncia cue no vayan a decir cae omitiendo la u y pronunciando las letras del diptongo se pronuncia cue luego en la siguiente palabra con resaltado tenemos una g seguida de una e va a sonar como ye por lo tanto se pronuncia indigent indigent no indigent sino indigent ok listos para escucharla de corrido va o mi yesu dimitte nobis debita nostra libera nosa viña inferni conduc in chelum omnes animas preserti millas que maxima indigent misericordia tua y ahora vamos a la ejaculatoria hay muchas ejaculatorias yo elegí poner esta es una devoción personal que yo tengo ustedes ya lo saben a maria auxilio de los cristianos pero hay otras ejaculatorias aquí nada más acuérdense que la c seguida de una h no es una h y suena como k por lo tanto maria auxilium cristianorum ora pronobis ruega por nosotros muy bien ya llevamos tres páginas de cinco vamos adelante pero antes quisiera recordarles a todos ustedes que me ayuden a continuar con este apostolado si les está gustando este video échenme la mano por favor haciendo lo que viene indicado aquí abajo en la pantalla es muy importante suscribirse al canal tómense un momento si no lo han hecho por favor denle un clic al botón que dice suscribirte o suscribirse allí en su teléfono celular en su computadora denle un clic al icono que tiene la campanita para que reciba notificaciones de próximos videos de conservando la fe denle un like al video y como se le da like pues dándole un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba así le dice a youtube que te gusta el contenido de este video y también es muy importante que le den un clic a el icono que tiene la flechita hacia un lado ese es para compartir allí youtube les da la opción de compartir este video por medio de sus redes sociales recuerden esto es muy importante si valoran mi trabajo por favor no dejen de apoyarme de esta manera tan sencilla para ustedes tan importante para mí abajo en pantalla ahora mismo estoy poniendo las plataformas en las que pueden encontrar conservando la fe en formato de audio para aquellos que no les conviene ver los videos y les conviene más por diferentes motivos escuchar los audios de conservando la fe allí los pueden encontrar en cualquiera de estas plataformas que están abajo en pantalla buscan conservando la fe y les aparecen los audios de los videos que tenemos en youtube y por último aquí abajo en pantalla están las redes sociales para los que gusten seguirme si alguien quiere apuntarse en el chat que tenemos no bueno realmente no es un chat en el que van a estar recibiendo un montón de mensajes más bien es una lista a través de la cual yo voy mandando aviso de los próximos videos y alguna que otra comunicación no son muy frecuente no son muy frecuente de parte de conservando la fe tenemos gente gracias a dios de varios países que se ha dado lealta aquí tiene un número en pantalla pueden enviar un mensaje de whatsapp a ese número con la palabra alta y yo les enviaré una notificación cada vez que tengamos un video nuevo en conservando la fe bueno muchas gracias a todos por su ayuda vamos a continuar aquí tenemos nuevamente el texto en pantalla ahora vamos a aprender a pronunciar la salve o el salve regina en latín y ya dije la primera palabra que tiene una pronunciación especial con respecto del español aquí la palabra regina tenemos una g seguida de una i por eso no suena como g o como j no se dice regina sino regina más adelante tenemos un diptongo a e que suena como e por lo tanto se pronuncia misericordia no misericordia e sino misericordia luego tenemos una c seguida de una e va a sonar como che por lo tanto aquí se pronuncia dulcedo no dulcedo sino dulcedo luego tenemos una doble i por lo tanto se dice fili 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 luego tenemos una e que se pronuncia e por lo tanto es la palabra eva se pronuncia e ve e ve no eva e sino e ve luego tenemos una g que sigue que está seguida por una e se va a pronunciar como ye por lo tanto llementes no jementes no jementes sino jementes luego tenemos una doble l que hay que pronunciar vale no valle no vayan a decir valle vale lo mismo en la siguiente palabra que está subrayado que tiene un resaltado va a ser hilos doble l hilos no vayan a decir llos luego tenemos otra vez la palabra jesús en este caso la puse con una i mayúscula porque así la pueden encontrar también en algunos textos latinos a veces con j a veces con i vamos a pronunciar como una i obviamente y es un luego tenemos una c seguida de una i la c va a sonar como che por lo tanto se pronuncia dulcis no dulcis sino dulcis luego en la jaculatoria tenemos la letra g seguida de una e va a sonar como ye genetrix genetrix no vayan a decir genetrix genetrix luego en el siguiente renglón tenemos una g seguida de una n va a sonar como eñe diñi diñi no vayan a decir digni luego tenemos una doble f que hay que enfatizar tenemos una c seguida de una i que va a sonar como che por lo tanto esta palabra se pronuncia eficiamur eficiamur luego tenemos una doble s en la siguiente palabra va a sonar promisionibus promisionibus y la ch que ya saben que no es una che va a sonar como k christi ok listos para escuchar el salve regina va salve regina mater misericordia vita dulcedo et spes nostra salve at te clamamus exules filii ebe at te suspiramus gementes et flentes inac lacrimarum valle ella ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte et diesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende o clemens opia o dulcis virgo maria ora pro nobis sancta dei genetrix udigne ficheamur promisionibus christi muy bien ahora vamos a la oración final del rosario que es la misma que se reza en el español así es que no la traduzco como no estoy traduciendo las otras oraciones porque tomaría mucho tiempo más este video pero veamos las palabras con pronunciación diferente del español aquí tenemos una g seguida de una e va a sonar como ye unigénitus no unigénitus sino unigénitus la siguiente palabra tenemos una t seguida de una i y una o va a sonar como t s resurreccionem resurreccionem luego tenemos una palabra que tiene dos veces el diptongo a e que va a sonar como e las dos veces eterne no vayan a decir a eterna e eterne ok en la siguiente palabra tenemos el mismo diptongo a e que suena como e por lo tanto se pronuncia premia no praemia sino premia luego tenemos una c seguida de una e la c va a sonar como che con chede no con cede sino con chede luego tenemos una q seguida de una u la u va a sonar y tenemos un diptongo a e enseguida que va a sonar como e por lo tanto esta palabra se pronuncia cuesumus no caesumus cuesumus la u suena y el diptongo se pronuncia como e más adelante tenemos el mismo diptongo a e que suena como e ec la h es muda por lo tanto esa palabra se pronuncia ec luego tenemos una y que va a sonar como i misteria misteria luego tenemos una doble s que se enfatiza nada más sacratísimo sacratísimo luego tenemos un diptongo a e beate beate no beatae beate luego tenemos la palabra maría que termina con un diptongo allí a e que suena como e por lo tanto marie marie luego tenemos una g seguida de una i que va a sonar como ye virginis virginis luego tenemos una q seguida de u que va a sonar la u por lo tanto se pronuncia quod quod y luego tenemos la misma palabra quod porque tenemos una q seguida de una u que en latín siempre se pronuncia luego tenemos una doble t promitunt promitunt en la siguiente palabra tenemos una doble s que hay que enfatizar y luego tenemos una q seguida de u y en este caso la u también suena por lo tanto se pronuncia asecuamur asecuamur y por último tenemos la palabra que ya conocemos cristo en latín c h que se pronuncia como ca cristum y el amen lo vuelvo a resaltar para que no se vayan a resbalar diciendo amén abajo en la ejaculatoria tenemos una doble s purísima purísima y tenemos una g seguida de una i en el último renglón va a sonar g no va a sonar g sino g original y y tenemos una c en la última palabra seguido de una e en este caso la c suena como che con chepta con chepta muy bien vamos a escuchar la oración final del rosario y esta ejaculatoria que está abajo oremos deus cuyos unigénitus perdita mortem et resurrección em suam novi salutis eterne premia comparavit con che de quesumus utek misteria sacratisimo beate marie virginis rosario recolentes et imitemur quod continent et quod promittum as sequamur pereundem cristum dominum nostrum amen ave maria purissima sin el ave original y concepta muy bien ya tenemos cuatro páginas de cinco estamos a punto de terminar y de aprender a pronunciar todas las oraciones del santo rosario en latín vamos a aprender a pronunciar la oración a san miguel arcángel muy importante que hagamos esta oración en este tiempo en que la iglesia se encuentra tan atacada por satanás pero sabemos que san miguel es una gran defensa contra los ataques del demonio tenganle mucha devoción a san miguel arcángel y aprendan esta oración para que la repitan incluso también fuera del rosario vamos a analizar las palabras que tienen algún resaltado porque nos indica que hay una pronunciación que difiere del español tenemos el nombre de miguel nuevamente el diptongo ae pero bueno en este caso no es diptongo es una a seguida de una e por eso tiene la diéresis de manera que va a sonar la a y la e tenemos la c seguida de una h que no es una h va a sonar como k por lo tanto se pronuncia micael micael no vayan a decir michael o michel micael luego en la siguiente palabra tenemos otra vez la ch que suena como k porque no es una h y tenemos una g seguida de una e que suena como ye por lo tanto esta palabra se pronuncia arcángel no arcángel o archángel sino arcángel ok luego en la siguiente palabra tenemos una o seguida de una e en este caso hace diptongo y suena como e prelio no se dice proelio sino prelio en la siguiente palabra que tenemos resaltado hay una q seguida de una u acuérdense que va a sonar la u y luego tenemos una t seguida de una i y otra vocal que en este caso es la a por lo tanto la e la perdón la t va a sonar como ts por lo tanto la palabra se pronuncia nequitsiam nequitsiam más adelante tenemos otro diptongo a e que suena como e presidium no se dice praesidium sino presidium luego tenemos una doble l que recuerden no se pronuncia como en el español no vayan a decir iji es ili ili después tenemos una doble p que hay que enfatizar una c seguida de una e en este caso la c va a sonar como che supliches supliches luego tenemos una q seguida de una u esa palabra va a sonar tuque no vayan a decir tuque sino tuque luego en la siguiente palabra tenemos una c seguida de una e va a sonar como che la c por lo tanto se pronuncia princeps no princeps sino princeps en la siguiente palabra tenemos una t seguida de una i y otra vocal así es que la t va a sonar como ts y aparte la palabra termina con el diptongo ae que suena como e por lo tanto va a sonar militzie militzie no vayan a decir militiae sino militzie en la siguiente palabra otra vez aparece el diptongo ae antecedido de una c que va a sonar como che por lo tanto se pronuncia chelestis no caelestis sino chelestis la siguiente palabra con subrayado tiene una q seguida de una u en este caso la u va a sonar por lo tanto se pronuncia aliosque aliosque no aliosque sino aliosque en la siguiente palabra tenemos una g seguida de una n va a sonar como ñ por lo tanto no se dice malignos como en el español sino maliños maliños en la siguiente palabra tenemos una q seguida de una u en este caso la u suena y por lo tanto se pronuncia qui no qui sino qui en la siguiente palabra tenemos una t seguida de una i y otra vocal la t va a sonar como ts por tanto la palabra se pronuncia perditionem perditionem ir otra vez aparece ahí la a del amén en así como decimos en español resaltada pero en latín es amén esa es la oración de San Miguel Arcángel listos para escucharla va Sancte Micael Arcángel defende nos in prelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium impere tilli Deus suplicis suplicis de precamur tuque princeps militiae celestis satana maliosque espíritus maliños qui ad perditionem animarum per vagantur in mundo divina virtute in infernum detrude amén y ahora vamos a la bendición final que esa pues obviamente no la hacen ustedes más que los sacerdotes pero de todos modos para que sepan cómo se pronuncia el sacerdote antes de dar la bendición siempre saluda a los fieles diciendo dominus boviscum que equivale a el señor esté con ustedes o el señor sea con ustedes dominus boviscum la respuesta de los fieles es et cum spiritu tuo y con tu espíritu et cum spiritu tuo atención porque los que hablamos español tendemos a ponerle una e a estas palabras que empiezan con una s y luego seguidas de una consonante porque no estamos acostumbrados a ese tipo de palabras en nuestro idioma pero hay que cuidar de no decir espíritu et es et cum spiritu tuo ok requiere un poquito de práctica pero se puede lograr luego en la bendición que del sacerdote tenemos una palabra que tiene una t seguida de una i y otra vocal la t va a sonar como ts luego tenemos una doble i en la que van a sonar las dos i por lo tanto la primera palabra se pronuncia benedictio y la segunda palabra se pronuncia phili luego tenemos una sc que se puede pronunciar como la sh en el inglés el sonido sh como la sh de inglés o también como la pronuncian en chihuahua los que son de acá de méxico del norte de ese gran estado del norte de méxico ellos dirían chihuahua se puede pronunciar de esa manera entonces se pronuncia descendat también algunos la pronunciarían con una ch descendat y por último el amen para que no se nos olvide ahora sí se diría dominus boviscum et cum spiritu tu benedictio dei omnipotentis patris et filii et spiritu sancti descendat super vos et maniat semper amen muy bien muy bien pues con esto hemos terminado de repasar la pronunciación de las oraciones del rosario en latín y espero que esto les entusiasme y se apliquen ustedes a aprender lo más pronto posible a rezar el santo rosario en la lengua oficial de la iglesia también una lengua que afirman muchos exorcistas ahuyenta al demonio porque después de que fue una lengua digamos común y corriente hablada en el imperio romano antiguo se convirtió en lengua sagrada de manera que esta es la lengua que se usa prácticamente solo para adorar a dios para alabar a dios para las cosas divinas es una lengua sagrada es una lengua también que nos une a todos los que en la iglesia católica pertenecemos al rito latino y bueno pues antes de terminar voy a darles la bendición como está escrita aquí en en la página que tienen en pantalla dominus vobiscum et cum spiritu tu benedictio de omnipotentis patris et filii et spiritus sancti descendat super vos et maniat semper amen que dios los bendiga a todos conserven su fe hasta la próxima amen